¡Qué belleza! ¡Qué belleza de vestuario! ¡Acérquense por favor! ¡Entran las ánimas a Tumilco! ¡Así las recibimos! Las ánimas las presenta el licenciado Salvador Cruz Bautista. ¡Empezamos con la parte artística! ¡Bienvenidos todos a Tumilco! ¡Saquen sus celulares! ¡Se presentan las ánimas! ¡Van llegando a Tumilco! Las ánimas se presentan porque vienen a recoger las ofrendas para irse al canteón. ¡Tengan cuidado! ¡No se nos vaya! ¡No se nos acerquen las ánimas porque nos van a llevar! ¡Yo no quiero eso todavía! ¡Vienen las ánimas con tu ofrenda! ¡Porque como lo marca la tradición! ¡Hoy se presentan! ¡También nos acompaña la muerte! ¡Qué miedo! ¡Por ahí hay de andar! ¡El duende! ¡De esta manera vean la elegancia de un ánima! ¡Por supuesto! ¡Y el fuerte aplauso de todo Tumilco! ¡Fuerte! ¡Miren qué elegancia! ¡Con cuidado! ¡Viene con el charro! ¡Un traje para esta fecha tan especial! ¡Ellos recogen las ofrendas para llevárselas al panteón! ¡También viene la Malinche que hace en honor a las almas caídas! ¡La Malinche también se presenta porque ellos hacen homenaje a los danzantes ya caídos! ¡Ellos van a recoger la ofrenda para llevarla al panteón! ¡Ellos van a danzar para los malincheros que quedaron en el camino! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches. Vamos a cambiar de escenario. Gracias por ver el video. Buenas noches. Ahorita regresamos. Vayan cambiando de escenario. Porque el rey va a aprobar las desafinaciones.